Es una especie de prueba de ver cómo resulta, cómo lo toma la gente, la población y cuál es el resultado también para los comercios que en realidad la intención base es potenciar un poquito el comercio local. La noche se prestó, la temperatura es ideal, la gente acudió, está disfrutando de los distintos espectáculos y después se pasará raya sobre el comercio si en realidad le generó un extra en las ventas y si colmó un poco las expectativas. Bueno, como paseo, un resultado excelente esta peatonalización del 25 de agosto porque la gente realmente lo está aprovechando y se está acercando. Quizás dejar como fecha o como idea para el año que viene. Yo creo que sí, habría que evaluar cuáles son las fechas, nosotros eso siempre lo dejamos en la cancha de los comerciantes, que son los que evalúan en qué momento ellos tienen la venta un poco más lenta y cuándo es que prefieren hacer este tipo de actividades como para potenciarla un poquito. Pero bueno, creo que sobre todo también la gente está disfrutando de los espectáculos, estamos en fechas donde la gente es muy proclive a encontrarse, a salir a caminar, a saludarse, estamos a dos días del final del año y es una oportunidad linda también para vernos, siempre es muy importante, creo que es lo que sucede muchas veces en las fiestas populares como la de San Isidro, como la fiesta del parque, que la gente a veces acude y no va tanto por el espectáculo en sí, sino que es un lugar, un punto de encuentro y creo que los libertenes todavía mantenemos eso de estarnos viendo siempre que exista la posibilidad. El coro Libertad, el grupo de los saxofones, son del sur, va a estar ahora también, otros grupos locales, van a llegar otros números artísticos, también con la idea de distribuirlos, que vayan como itinerantes, recién el coro cantó en un lugar, ahora se va a otro. Sí, sí, la intención un poco es eso, que ellos vayan circulando por la calle y que le vayan brindando a la gente que anda caminando también los distintos espectáculos. Ya pasó el coro, pasó el arte circense, estuvo el tema en los saxofones que también se rodeó de mucha gente, vemos que los comercios gastronómicos también están con gente en sus mesas y ahora la espera del Cuarteto del Amor, los mariachis y el cierre de Son del Sur.